Ferrey, sorprendeme que dices Y no nos echemos mentiras Dejemos la hipocresía Si tú eres mía y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos escondidas Pa' que siga siendo emocionante Ay, juro por el resto de la vida Que puedo seguir siendo tu amante Ay, porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Ay, porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Soy más sabroso que él Lo dice esa cada rato Si no lo vaya a querer Mejor deja ese muchacho Me da tristeza con él, mi amor No le ponga los cachos Ay, porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Oye, J.P. Y su garfera Saluda a mi compadre Omar García Se va a ser nuestro diputado Nuestro diputado Oye, José ¿Dónde me dejaste? Saluda a mi compadre Oye, José Oye, José Si se lo saben, canta conmigo, dice No nos echamos mentiras Dejemos la hipocresía Y si quieres lo hacemos escondidas Pa' que siga siendo emocionante Y juro por el resto de la vida Que puedo seguir siendo tu amante Ay, porque esto es un amor prohibido Esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidos Yo tengo lo que no hace el otro Y porque esto es un amor prohibido Esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidos Yo tengo lo que no hace el otro Soy más sabroso que él Lo dices a cada rato Si no lo vaya a querer Mejor deja ese muchacho Me da tristeza con él, mi amor No le ponga los cachos Ay, porque esto es un amor prohibido Esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidos Yo tengo lo que no hace el otro Ay hombre, mi vida Ay hombre, mi vida Ay hombre, mi vida Y porque esto es un amor Porque esto es un amor Porque esto es un amor prohibido Este es un amor Este es un amor Este es un amor de locos Sube, 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 sube Compadre Jairo Castro Firme con José Andrés Vamos, vamos, vamos Sube, 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 sube Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Muchísimas gracias, Matas, gracias Muchas gracias